Cooperamos Educación sigue apoyando al sector cooperativo. En esta oportunidad estuvo acompañando la celebración de los 55 años de la financiera Coagrosur. La financiera está cumpliendo 55 años, precisamente lo cumplió el día 19 de noviembre. El recorrido no ha sido fácil. La oficina principal la tenemos ubicada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, la cual ha trabajado por el beneficio de todos sus asociados y para seguir manteniéndose y brindándole oportunidades a la gente. La cooperativa tiene oficinas en Cimití, San Pablo, Bucaramanga, La Jagua, De Ibirico, Morales, Aguachica y la sede principal en Santa Rosa del Sur. Bueno, la celebración de los 55 años primeramente se dio en el municipio de Santa Rosa del Sur, que está ubicada la agencia principal, en la cual se desarrolló un día completo de jornada cultural, recreativa, deportiva para todos los asociados. Inició a las 8 de la mañana con desfiles, presentaciones culturales, deportivas y terminó con un concierto para todos los asociados, en la cual estuvieron diferentes artistas, orquestas y en la cual el público quedó muy contento. Después de eso, pues, se le comenzó a realizar la celebración en cada una de las agencias, en la agencia de Morales, Aguachica, la cual se está celebrando el día de hoy y la agencia de Bucaramanga, La Jagua y las otras, pues que ya tuvieron la celebración anteriormente. Rompiendo paradigmas, saliendo de la zona de confort y explorando la zona de aprendizaje, fueron los temas tratados por Cooperamos Educación en torno a la educación cooperativa. Seguir creciendo, la idea es seguir creciendo, seguir brindándole oportunidades a sus asociados, brindarle mejores tasas de interés, mejores oportunidades para que ellos puedan adquirir a estos beneficios más fáciles y de una manera más rápida. Son 55 años de mucha experiencia y trayectoria. Mi experiencia en cuanto a la evolución que ha tenido la cooperativa, a mi ingreso contábamos con 3.500 asociados aproximadamente. Ya a esta etapa contamos con alrededor de unos 21.000 asociados. Pues en cuanto al crecimiento, ha sido algo excepcional, puesto que hemos crecido en asociados, hemos crecido en colaboradores. En mis inicios contábamos con solo 5 o 6 colaboradores. En la actualidad, incluyendo las agencias, hay alrededor de unos 60 colaboradores. Los servicios que presta la cooperativa son muchísimos. Entre los que más podemos recalcar es el servicio de ahorro y crédito. En este momento es muy satisfactorio que asociados vengan a la cooperativa y puedan tener sus ahorros seguros o que saquen a un crédito a muy baja tasa de interés. Pertenecer a la cooperativa es muy importante. Para mí ha significado todo, todo porque primero que todo con esto ayuda al sostenimiento de mi familia, de mi hogar y segundo que todo para poder brindar un servicio. Es muy bonito que uno no solamente trabaje, sino que uno se sienta feliz donde se encuentre. Vengo de Gamarra, muy contento por estar hoy festejando los 55 años. Yo tengo más de 3 años, apenas abrieron la oficina. Yo fui uno de los primeros que estuve ahí y abrí la cuenta de ahorro. También le hicimos propaganda, ya que yo trabajo esa línea. Y no, muy bien, pero ¿para qué? Estamos muy felices de tener esta cooperativa, este medio de ahorro y de crédito. Entonces, bien, bien todo. Nos alegramos con toda la comunidad Coagrosur, esta entidad financiera, porque cumplen 55 años de historia sirviéndole a los hermanos y edificando juntos una mejor sociedad donde la dignidad de las personas se ayuda a mejorar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños financiera Coagrosur! ¡Yo los bendiga y que sigan luchando para que sean grandes! ¡Feliz cumpleaños Coagrosur! ¡Feliz cumpleaños financiera 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 Coagrosur! ¡Gracias!